Bienvenidos, hoy vamos a conocer el otro lado de Germán Darío Arce Montoya, el grito de gol que más se escucha en el Centenario y los alrededores. Germán Darío, bienvenido y como aquí tenemos poco tiempo, cuénteme cuándo fue y qué partido fue el que usted narró por primera vez. En Armenia. En su trayectoria que ya es larga. Ah, ya, ya, ya. La primera vez que narré yo fútbol fue en Villavicencio, en Caracol, River de Uga, Alianza Llanos. Y ha narrado en Argentina, Copa Libertadores. ¿Cuándo fue? ¿Quiénes estaban allí? Estuve trabajando en Super Cali con Willy Medina. Eso fue hace más o menos unos ocho años atrás. Y en ese periplo, cuando usted empieza a narrar en los Llanos Orientales y ahora que narra en el Centenario, ¿por qué emisoras ha pasado? Caracol, Super, RCN, emisoras privadas. ¿Y cómo es que un caleño termina siendo hincha del Deporte Esquindío? Porque usted nació en Cali. Sí, señor. Desde muy joven, desde muy pequeño quería jugar en el Deporte Esquindío. Siempre me ha gustado jugar fútbol. Nunca me dieron la oportunidad. Mi papá jamás me dejó salir como volar. O sea que es verdad que si a usted no lo llevan para Puerto López, ¿se convierte en futbolista profesional? Yo creo que sí. Si Dios me diera la oportunidad, sí. Y le digo adiós y me llevo a morir en ese momento. Y vuelvo a nacer, me encantaría haber sido futbolista. Usted en sus transmisiones tiene siempre presente a su señora madre, a doña Gloria, Mariela Montoya. Madre, prende la veladora. Madre, prende la veladora. ¿Qué tan importante? Bueno, la mamá en la vida de cada ser humano es muy importante, pero con esa manera de invocarla en todo lo que hace. Es que es algo ya habitual en mí, cada vez que es algo, le digo madre la bendición, igual a mi padre, pero cada vez es como más arraigado eso en nosotros. Cuando salimos de la casa o cuando regresamos a la casa siempre es la bendición y más, aprende la veladora. Vamos a pedir alguna cosa a los santos, más, aprende la veladora. Y se me quedó. La abuela Germán Darío. Gerardina, lo más grande, lo más grande que pude haber conocido después de mi madre, mi abuela. Germán Darío, ¿qué está más cerca? ¿Ver al deporte esquindío en la primera A o verlo a usted casado? Ninguna de las anteriores. No, mentira, no. Yo también tengo el sueño de casarme algún día, pero también de ver el equipo campeón. Pero primero que suba al deporte esquindío. No, primero que suba al deporte esquindío. Está bien difícil. Germán Darío, ¿quién es su amigo, ese amigo de sangre en el periodismo o en el trasegar de estas líderes deportivas? Tengo uno muy especial. Mi hermano Javier, mi padre, ellos siempre me corrigen, me dicen en qué ando mal, en qué ando bien. Y hay uno que siempre me escucha que es Oscar Sierra, que no tiene nada que ver con el periodismo, pero es un hombre que en todo el sentido de la palabra es un excelente amigo, un excelente ser humano. Usted además es empresario, estamos acá en su negocio, en Don Patacón. Sí, señora, duro que es. ¿Cómo nació la idea? Siempre me ha gustado cocinar, siempre me ha gustado lo del quindío. Si por mí fuera me moriría en esta tierra verde, bella y buena de Colombia. Amo todo lo que es el quindío, sus locos, su basura, sus huecos. No amo la corrupción. Estamos jodidos con estos mandatarios, estos políticos que no quieren al quindío. ¿Qué le gustan las rancheras? Me gustan las rancheras de Vicente. Me encanta. ¿Y se empuja uno que otro escuchando? Ya no, ya no, ya no. No, no, ya no. ¿Cuál es la ranchera que le gusta? Hay una muy bonita, cascos ligeros, qué raro tienen. ¿Y las canta también? No, soy muy mal cantando, pésimo cantando. Germán Darío, muchas gracias. Gracias a ustedes, hombre, a La Crónica TV, a este espacio tan bonito que es ver el otro Germán Darío que hay. El que dice las cosas por decirlas, lo digo de corazón, soy hincha del deporte de quindío, amo mi equipo donde quiera que vaya. Y algún día Dios me dé la oportunidad de tener este equipo en la aire, de ser campeón y de estar en una Copa Libertadores. Sería muy bonito. Dios quiera, Germán Darío, por el bien de todos los quindianos y los que hemos crecido queriendo y valorando este uniforme y sobre todo valorando la historia de estos jugadores. Él es Germán Darío Arce Montoya, el grito de gol que más se escucha en el centenario. El hijo de Doña Gloria, hoy en El Otro Lado de. Muchas gracias.